¡Suscríbete al canal! Y para la gente que no tiene idea de quiénes somos nosotros tres, nosotros somos Corthouse, un canal que empezó con tutoriales, pero ahorita hacemos casi cualquier contenido musical, desde covers hasta análisis. Si no están de acuerdo con todo lo que decimos aquí, los invitamos a ver nuestros ¿cuántos videos? No, tenemos como 500. Como 500 videos, más de 500 videos, para que sepan de qué estamos hablando y para que sepan que sí sabemos de lo que vamos a hablar en este video. Ya saben lo que ha estado pasando, Rolando Mora se ha estado dedicando últimamente a subir videos degradando el contenido de los demás, el arte de los demás y creemos que eso no está nada bien. Antes de empezar quisiera decir que este va a ser el último video que hagamos al respecto para ya dejar este tema por la paz, porque no queremos seguir con este tipo de contenido controversial. Solamente queremos dar nuestro punto de vista sobre todo esto que está pasando con nuestros compañeros músicos, con nuestros compañeros productores, con nuestros compañeros youtubers. Amigos. Amigos también que han colaborado con nosotros, porque creemos que es muy, muy importante que ustedes sepan todo lo que está pasando y lo que nos gustaría que pasara de ahora en adelante. En cuanto a opinión como un poquito más personal, quiero irme un poquito hacia afuera, abarcar un poquito como el panorama de YouTube y del internet en general, donde creo que afortunadamente y también desafortunadamente, es decir, tiene ventajas y desventajas. Cada opinión ya cuenta, cada uno puede grabar cualquier cosa, subirla, decir lo que quiera y básicamente tiene como el, no el mismo peso, pero tiene la misma oportunidad de ser visto por las personas que otras. Ok, entonces por ejemplo, Rolando puede subir una crítica de Ana Paola en este caso y también Quincy Jones puede subir una crítica de Ana Paola y pueden hacer lo mismo, el mismo video. Y creo que aquí más que nada es como lo dijo Luis, es, creo que es un mensaje no tanto para Rolando, Rolando va a seguir haciendo lo mismo y si no es él va a haber personajes similares que van a hacer lo mismo. Entonces creo que es un mensaje mucho para los usuarios, para ustedes que ven los videos, que pues tomen las cosas de quien vienen, o sea, obviamente también, o sea, vean todo el panorama, vean más youtubers, estudien, este, y si ustedes quieren seguirlo viendo como una manera de entretenimiento, pues lo entiendo. Creo que a lo mejor a muchos de ustedes se les hace entretenido, la verdad yo no soporto ver más de un minuto de sus videos, lo digo sinceramente, me desespera mucho, pero a lo mejor a ustedes se les hace entretenido y creo que es válido, pero creo que tómenlo como así. Como un entretenimiento, no lo vean como una enseñanza, porque claramente, créanme, créanme que ningún productor musical serio, ningún profesional de la música va a hacer las críticas de esa forma como lo hace. O sea, créanme, ningún profesional de la música lo va a hacer así, entonces si ustedes aspiran a ser un profesional de la música, no lo tomen en serio. Sé que él se puede defender diciendo que, a lo mejor él dice, yo no soy músico, yo solamente estoy dando mi opinión como cualquiera, pero creo que es una manera muy baja de hacerlo. Si estás haciendo un canal educativo donde tienes más videos enseñando, pues creo que se me hace muy mala onda, muy poco profesional hacerlo de esa forma. Entonces esa es mi opinión, pero bueno, sigamos aquí en el debate. Sí dice ser músico. Sí, ese es el problema, dice ser músico, productor, compositor, no sé qué más cosas, pero bueno. ¿Quieres decir algo? Sí, sí, sí. Pues hermano, yo no tengo el gusto de conocerte, seguramente vas a decir que tampoco me conoces a mí o que no me has visto, no importa. Creo que mi crítica es hacia, en general, bueno, no en general, o sea, sí es, creo que contra lo que yo he tenido oportunidad de ver de ti. Sí me puse a ver algunos videos y creo que, pues siendo un poquito sinceros y para abarcar el panorama en general, creo que la cultura que hemos tenido musical durante muchísimos años, si es que no siempre, pues en Latinoamérica o bueno, por lo menos hablando aquí de México, pues ha sido realmente bastante pobre, por así decirlo. O sea, nuestra cultura musical de enseñar y de aprender música es bastante limitada realmente. O sea, aquí para ser músico, para estudiar música, tienes que hacerlo un poquito más avanzada a la edad. O sea, no hay mucha información siendo tan pequeño. Entonces yo creo que gran parte de lo que ayuda el internet en estos tiempos es que mucha gente, mucha, tenga dinero, no tenga dinero, quien sea puede tener acceso a muy buenas enseñanzas en internet. Entonces el hecho de que una persona que tiene influencia sobre gente, en el caso de él, de nosotros, de muchísimos colaboradores músicos, pues creo que nuestro aporte justamente a esa carencia que tenemos, a comparación tal vez de Estados Unidos, lamentablemente creo que ellos tienen una educación musical muy, pues que será buena realmente o... Sí, o por lo menos completa. Muy completa, desde niños están... Entonces es más fácil que a lo mejor un niño de allá o alguien te pueda ubicar, a lo mejor términos musicales, incluso siendo más pequeño. Pero aquí la verdad es que no. Entonces gran parte de nuestro trabajo y de muchos colaboradores que lo hacen de una manera espectacular es que tratemos de darles la información, a lo mejor no abarcamos todo el rango musical de todo lo que abarca la industria musical, pero ponemos granitos de arena para que ustedes puedan aprenderlo de una manera gratuita realmente y de una manera bien correcta, porque el chiste de esto no es hacer ni dinero nada más, ni... O sea, ¿saben? No es ser famoso y realmente nos interesa y es muy bonito de ustedes escuchar que están aprendiendo cosas nuevas con los tutoriales, con muchas secciones que hemos hecho. Entonces el hecho de haber visto tus videos y ver que la manera en que demeritas a nuestros colegas, a nosotros mismos y pues a tu público, porque realmente la gente que consume eso es como que te va a creer lo que estás diciendo. El hecho de que puedas, pues de entrada manejarlo de una manera despectiva y burlona, por lo que me di cuenta, no se me hace nada profesional, no se me hace obviamente muchísimo menos de un músico, colega, muchísimo menos de un productor. Y se me hace más bien una onda como de... Pues como de burla, como si fueran chismes y referirte a personas que se dedican a la industria, pues de esa manera, enseñar cosas malas, probablemente hasta términos de manera incorrecta. El mensaje, bueno, la opinión que yo tengo es que tú haces lo que tú quieras. Yo recomendaría que no lo hicieras porque realmente, pues, cuando sabes un poco más, que a lo mejor es nuestro caso, afortunada o desafortunadamente para muchos, pues te das cuenta que hay muchos errores en la manera de llevar las cosas que estás llevando. Entonces, más que meternos en quién está bien y quién está mal, creo que tu público merece un respeto, el público en general, y como colegas musicales, como músicos, productores y demás, creo que es nuestra labor intentar decirte a ti y a tu público, pues que no consuman y ni se crean todo. Que profesionalmente creo que podrías echarle muchas ganas para tratar de enseñar cosas más específicas, mucho más profesionales y que justamente uno de los puntos que yo creo que a la gente hace que se segmenten los géneros musicales y se dividan los metaleros de los poperos y demás es justamente eso, el meter cizaña por acá y pues obviamente imagínate una persona que te sigue y que yo tuve oportunidad de ver el video de Ana Paola. Obviamente una persona que te escuche y te crea y seas una influencia para esa persona y tú dices algo sobre Ana Paola, sin tener un criterio propio probablemente te crea y le tiren pues mierda a Ana Paola, ¿no? Sin saberlo. Que te guste o no, pues onda de cada quien es personal. Pero no se me hace nada profesional. Entonces, gente, yo creo que gran parte de avanzar en nuestra cultura musical es justamente tener varias opciones, es también leer, también incluso lo que nosotros hacemos, creo que está bien que cuando digamos algo lo puedan repasar y googlear y reafirmar todo lo que hacemos porque ese es justo el feedback que necesitamos para que esta onda musical crezca para todos. Sí, de hecho, pues solamente para complementar un poco todo lo que está diciendo Mau, se nota que no investigas, se nota que no investigas absolutamente nada o muy poco de los artistas o de los términos que vas a utilizar o si quieres ver videos en vivo, bueno, o sea, sí viste algunos videos en vivos de Lola Club y viste algunos videos en vivo de Morat, pero en serio no te diste cuenta del talento que hay ahí atrás. Nosotros ya hemos visto en vivo a Morat, yo no he visto en vivo a Lola Club, pero conozco a los músicos, son excelentes. Morat, los cuatro cantan excelente, los cuatro tocan muy bien. Dana Paola es de las mejores artistas juveniles, ahorita con mejor voz, yo la vi en Wicked y fue como que hace tantos años que Iván y yo tocamos con ella. Ahorita es una evolución completamente diferente y muy, muy alta, de muy alto nivel. Entonces, eso es lo que hay que investigar. Nosotros no sabemos todo lo que decimos en los videos, lo investigamos. Siempre hacemos una investigación antes y después hacemos el video para que nuestros suscriptores o los que nos están viendo sepan lo que es, tengan la información de la mano y aún así cometemos errores, claro. Y nos comentan en los comentarios, nos comentan aquí abajo y nos dicen, oye, esto está raro o esto no lo entendí o esto está mal. Y sí es cierto, nos equivocamos, pero siempre tratamos de darles la mejor información posible. Ahora, el problema contigo, compa, es que no lo haces. Simplemente pones tu cámara, pones a grabar, haces contenido fácil, como ya lo dijo nuestro amigo Christian B. Cambiaste tu contenido a un contenido que fuera fácil de hacer y fácil de monetizar. Dices lo que te viene a la mente. Está bien decir tu opinión, está bien, pero demeritar y degradar el trabajo de los demás, eso es lo que está mal. Sin siquiera haber investigado, eso es lo que está mal. Es solamente malinformar a la gente que te está viendo y créeme que como educador tienes una responsabilidad moral muy grande, muy, muy grande, porque estás expuesto, amigo, estás expuesto a miles de personas, te siguen cientos de miles, tienes miles de visitas en los videos, algunos incluso más que los nuestros. Está muy bien eso. Encontraste tu fórmula, encontraste tu método para hacer que la gente te vea. Hazlo de la manera correcta. Es la recomendación que te damos. Está bien, deja tus títulos, deja tus títulos amarillistas. Si quieres, deja la barra de YouTube amarilla también para que tengas más ingresos, pero que tu información sea la buena. Eso es la responsabilidad que nosotros de este lado sentimos cada vez que vamos a hacer un video, porque si no, pues no tiene caso. A mí, la verdad, no me gustaría que me recordaran como un músico que estuvo dando malas clases, que estuvo enseñando mal, que estuvo mal informando, que estuvo demeritando el trabajo de los demás. Aparte, justamente, creo que es lo que estaría bueno y para lo que debería servir esto. O sea, si se dan cuenta, nuestro tipo de contenido y el tipo de contenido de músicos o del rubro que hacemos, pues no es tanto como un Badabum, por ejemplo, no es una revista de chismes, no hablamos mierda de las demás personas. Simplemente creemos que justamente el tema es enseñar o dar nuestro aporte musical a lo que nosotros creemos, a lo que sabemos realmente como expertices en ciertos temas. Entonces, tratamos de transmitir eso y que lo aprendan porque justamente esa es la parte musical que hace falta aquí, que no es nada más yo soy el mejor y tú no, porque tú no has estudiado. Creo que hay mucha gente que no tiene oportunidad de hacerlo y creo que YouTube es la mejor alternativa. Entonces, qué mejor que ser colegas y de colaborar y de que si yo no lo sé, a lo mejor tú puedes hablar de un tema, que nosotros no hemos hablado y nosotros de otro y entonces es una comunidad muy chingona que creo que a la música le hace falta porque si no, creo que, igual ya lo repetí, pero cae en lo mismo y si se dan cuenta la mayoría de ustedes, siempre que se habla de reggaetón es mierda, siempre que se habla de metal, pues son muy cerrados los metaleros, ¿saben? Entonces la música y justo estos canales, esto es para que la gente escuche de todo, que aprenda de todo, cree su criterio y de ahí saque sus gustos. Evidentemente, si hay mucha gente que no le gusta a Ana Paula, es súper respetable, pero de eso malinformar, a burlarse incluso y pues ya entra un tema en el que, pues más personal, que pues también te podría decir, ¿sabes qué? Pues igual que lo aprobaría o tal vez lo aceptaría un poquito más de una persona que sea vocal coach, debido a dos, tres términos que escuchamos ahí y que probablemente lo haría de una manera profesional y un poquito más objetiva hacia la voz, no a burlarse de ella ni a dar doble sentido, ni... Claro. Es lo que te decía, cualquier profesional no lo va a hacer. No lo haría de esa manera. Alguien profesional no lo va a hacer. Entonces hermano, pues la verdad es que yo creo que, pues sí, eres músico y que te dedicas a eso y tienes tus canciones o tus videos y demás, pues creo que sacarle provecho a eso y a tu gente, porque realmente ahorita tener gente, influenciar sobre gente que pueda aprender de ti, sobre todo en el tema musical, pues deberíamos aprovecharlo para transmitirlo y no para malinformarlo, burlarlo o incluso sacar provecho de ellos, porque la gente no es pendeja y los usuarios no son pendejos. Entonces creo que hay que darles calidad y hay que darles su tiempo y hay que valorarlos y no nada más es por la onda de feedback de dinero y de que se tose un trabajo, sino de que está chido, está chido que alguien llegue y como nos han dicho mucho a nosotros, saben que muchísimas gracias porque no tuve oportunidad de llevar a mis hijos a una escuela, pero gracias porque mi hijo ha aprendido a usar el ukulele o el bajo o están en eso o eso lo inspiró a llevar a tal cosa. Entonces si yo a ese niño le digo que esto no sirve y esto, pues se va a empezar a ir por un camino o se va mal y así es como se segmenta la música de que tú tocas súper básico y estás bien tonto. Tú estás bien cabrón porque tocas rápido, ¿sabes? Entonces tu labor sería eso, explicarlo porque tú eres una persona que produce, ¿sabes? y que sabe de la industria musical. Aparte esto es arte, o sea, la música es arte, el arte une a la gente, no la divide, entonces es a lo que tenemos que tratar de llegar como una comunidad quizá no tanto de artistas, artistas tal cual, pero estamos transmitiendo eso, estamos transmitiendo ese gusto y esa pasión que nosotros tenemos, nosotros tres al menos y varios compañeros de nosotros por la música y por el arte. Entonces, no es una competencia la música, el arte no es una competencia, no hay que criticar de manera negativa, nosotros personalmente hice el video de crítica hacia el bajo porque estabas mal informando, la verdad, estabas haciendo cosas que no son así y no deberían de ser así. Mi responsabilidad como bajista, como músico aquí es corregir ese tipo de cosas porque si no va a haber una desinformación por todos lados y la gente no va a saber qué hacer y como no tienen un profesor porque no lo pueden pagar, como ya dijo Mauricio, pues a quién van a seguir, ¿no? Yo por eso lo hice, por eso lo dije así y lo seguiré diciendo con quien salga a decir cosas malas, así como invito a cualquiera a corregirnos, corregirme en las cosas que hagamos mal. Y estamos abiertos a que lo hagan con nosotros también. Sí, por supuesto. Realmente todas las críticas son positivas siempre y cuando sean constructivas, sobre todo en el ambiente musical. Hay que tengan un fundamento también, no como lo que justamente haces tú, que es como dijo Luis, sentarte a ver el video y lo primero que se tenga en la mente, no lo, o sea, lo dices y por ejemplo, lo que mencionó Zack en su historia, o sea, mencionas que una canción está en un tono cuando ni siquiera corroboras que está en ese tono, o sea, y teniendo un instrumento ahí al lado. Varios. Entonces, varios instrumentos. Bueno, yo nada más como punto final quiero volver un poco a lo que dijo Luis, de que como educador, como divulgador, creo que todos tenemos una cierta responsabilidad y yo creo, lo voy a llevar más allá, creo que como figura pública tienes, aquí se dividen mucho las opiniones, pero creo que tienes una responsabilidad de lo que muestras, de lo que dices, ya no puedes hablar así nada más. De cómo lo dices. Así como a lo, exacto, no puedes hablar ya nada más así a lo tonto, a lo loco. Y no porque se ofendan, no porque la gente se ofenda, porque ahorita estamos en una época de, uy, ya dije lo que pienso, la gente se ofenda. No va por ahí. No, no es como mencioné, cada quien tiene derecho a decir su opinión y es válido, cualquiera. Ahorita podemos bajar y podemos decirle a alguien de la calle que dé la opinión sobre algo y lo puedes decir, lo puedes subir y su opinión es válida, pero tú ya tienes una gente, ya eres una figura pública, ya tienes seguidores, entonces creo que la responsabilidad está sobre ti, sobre lo que dices y tienes que cuidar mucho lo que dices y cómo lo dices. Y ahora, como punto final y aquí voy a sonar a papá, pero un mensaje para ti, créeme, yo sé que ahorita te está yendo bien y tus títulos y la manera en que haces los videos generan views, pero créeme que en este negocio no todos son los views, hay algo más importante que es la credibilidad, hermano. Si te creas una mala fama o una mala credibilidad, nadie va a querer trabajar contigo y creo que se refleja ya. ¿Cuántas colaboraciones tienes con youtubers? Todos hemos colaborado en general, no sé, Christian B, Mario, Carlos Guitarra V, Bashan Track, hemos hecho cosas entre nosotros y realmente tú no has hecho nada con nadie y te escudas en que todo el mundo te odia, pero pues... Quizá no quiere, pero es muy padre colaborar. Pero ahí se ve el reflejo de eso que estás haciendo. Quizás no te afecta ahorita, lo entiendo y ahorita quizás te está yendo bien, pero créeme que en este negocio eso es lo más importante, la credibilidad. Así que pues, a lo mejor cambias, a lo mejor no cambias, pero bueno, como lo mencioné al inicio, es un consejo tal vez. Sí, es un consejo y también es un mensaje más para los usuarios. No crean todo lo que dice este personaje, no crean todo lo que decimos nosotros también. Investiguen, lean, vean más videos, vean más fuentes, etcétera. ¿Ok? Ese es mi mensaje. Pues lean mucho sobre música, creo que es una de las maneras, de las mejores maneras de aprender, nada más creer lo que dice una persona. Y en general, de cualquier tema, creo que siempre tener dos, tres opinas te hace crecer. Más ahorita que tienes el internet donde puedes ver y puedes leer miles de cosas, puedes tú crearte tu propio juicio. Si no hagan prejuicio. Creo que es el mejor consejo que le podemos dar a los usuarios, sobre todo también seguidores de él, pues no se crean todo lo que dice. Creo que es obvio, pero a lo mejor si estás muy chavito, a esa edad todavía no tienes como un juicio. Y de verdad, de verdad, que no parezca un tema personal por cómo lo estamos diciendo y no tenemos nada en contra de ti, yo ni siquiera te conozco realmente. Es un tema de que estamos defendiendo la parte musical. Por favor, quiero que se quede claro de eso. Sí, es como en general. Porque estás enseñando música, entonces nuestra labor, también enseñamos música, es corregir cosas que no están bien o que creemos que no están bien y vamos a aportar si lo dices tú y si lo dice Lady Gaga o cualquier persona, vamos a decir, ¿sabes qué? Esto no creo que no está correcto porque estamos en el mismo ambiente y es cool que nuestra gente y que la gente en general pues aprenda y se lleve bien con esta arte. A mí sí me molesta, a mí la verdad sí me molesta mucho eso, o sea, aquí es donde van a explotar todos, pero yo sí tengo un problema no personalmente contigo, pero con lo que haces y cómo lo haces y espero que no seas así en persona, espero neta, de verdad, espero que ese sea tu personaje de las redes sociales, espero que así sea porque neta, tu contenido no está bien, funciona como a Badabum le funciona lo de las parejas, pero ve lo que está pasando, ¿no? Ve todo lo que está pasando, se está cayendo y seamos honestos, nadie, nadie en YouTube va a vivir de YouTube para siempre, la verdad, al menos yo creo eso, no creo que en 30 años sigamos haciendo esto, esperemos que estemos haciendo algo mucho mejor, pero esto no es para siempre y lo que pasa allá afuera es muy, muy importante con relación a lo que estamos haciendo aquí en YouTube, muy, muy importante. entonces, pues es eso, estamos dando la misma conclusión todos, yo creo que no vale la pena que diga lo mismo que ellos, simplemente investiga y vuelve a hacer los videos que hacías antes, antes hacías otro tipo de contenidos que tienen bastantes views, que aportaban más, investigale un poquito porque sí, amigo, la verdad, si te falla la técnica, es la verdad, si te falla el oído, si te fallan los términos y es algo que puedes aprender muy rápido, aquí en YouTube hay muy buenos canales, no te vamos a decir que el nuestro, puedes ver cualquier otro, Jaime Altozano tiene muchísimos, Sean Track tiene muchísimos, en inglés hay muchísimos, estoy seguro que sabes inglés, entonces, la información ahí está a la mano, para ti, así como tú la haces para tus seguidores, hay otros que se pueden adaptar a lo que tú necesitas para mejorar tu canal, siempre es bueno hacer eso y este es un consejo para todos, si alguien más quiere empezar un canal, vean lo que están haciendo los canales grandes y absorban lo positivo de ahí, plásmenlo en su trabajo y llévenlo a cabo y sáquenlo. Exacto. Y pues bueno, eso realmente es lo que queremos decir, que vamos a sacar esto ya de nuestro sistema, sobre todo por las cosas que han pasado últimamente y pues bueno, ahí lo dejamos a su opinión, también los invitamos a cualquier cosa que nos quieran decir, pues aquí abajo están los comentarios. Bienvenidas, cualquier opinión es bienvenida. Vamos a estar ahí leyéndolos. Vamos a estar muy pendientes, creanlo. Respondiéndolos y pues nada, este, si les gusta lo que hacemos, suscríbanse y todo eso, ¿vale? No sé, ¿quieren agregar algo? No. ¿Humildad? No, la verdad no. Humildad. Humildad. Hay que ser humildes, bro. Quizá nos pasamos de agresivos en un momento, quizá yo me pasé de agresivo en algún momento del video, pero pues ya saben. Todo bien. Así somos y así vamos a seguir. Entonces, entonces bueno, nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!